¡Vamos a escuchar en primer lugar al PNV, al portavoz del PNV, quien ha dicho, ojo, que no va a negociar los presupuestos generales del Estado del 2018, es decir, del año que viene con el Partido Popular, según cuál sea su respuesta con el desafío independentista catalán. Es decir, y como saben que tiene cogida la medida, por llamarlo de alguna manera, a Rajoy, porque Rajoy necesita de los nacionalistas vascos y de ciudadanos, evidentemente, para aprobar las cuentas, saben de su poder, por eso se permiten este tipo de amenazas. Escuchen. No es la situación adecuada para que nosotros nos pongamos a negociar con el Gobierno presupuestos, y eso es evidente, y yo es que así lo he dicho, ya lo he manifestado. En esta situación, ¿cómo vamos a negociar presupuestos? Esto tendrá que encauzarse, tendrá que aclararse, y tendrá que adoptar las medidas pertinentes para dar a esto un cauce político y contestar políticamente a la situación. Fernando Baez, periodista de la información.com, buenas noches. Gonzalo, buenas noches. Bueno, Aitor Esteban, ha sido clarísimo. ¿Hasta qué punto tú crees que es real esta amenaza, entre comillas, de los nacionalistas vascos, de que suavizan, digamos, su posición, el Gobierno con el desafío independentista catalán, o que no van a apoyar las cuentas públicas? ¿Ahí queda eso? Bueno, yo creo que es bastante real. En estos días, en este fin de semana, nos estamos jugando no solo el desafío independentista, lo que pueda ocurrir en Cataluña, sino yo creo que nos estamos jugando la legislatura. Yo creo que el PNV va en serio, y que dependiendo de lo que haga el Gobierno a partir del lunes, apoyará o no apoyará los presupuestos. También es cierto, Gonzalo, que en los presupuestos de este año se han pactado una serie de partidas plurianuales. Es el mismo cupo, también algunas infraestructuras como el AVE Vasco tienen un compromiso de inversión durante varios años, y es cierto que en realidad hay un pacto, pero no está nada escrito, evidentemente. ¿Cómo puede afectar entonces esto, Fernando, el hecho de que el PNV dé o no dé su apoyo a las cuentas públicas del año que viene? Porque Mariano Rajoy y el PP solo cuentan con el apoyo de Ciudadanos, que tendrá que ganarse ese apoyo, digamos, pero si no es el PNV, ¿hay alguna otra formación que pueda permitir la aprobación de las cuentas públicas? Nada, la opinión en el gobierno, la realidad es que no tienen ningún apoyo, con el nuevo PSOE de Sánchez no pueden contar, con Podemos menos, con los nacionalistas catalanes todavía menos, después de lo que está pasando, y ya ni, digamos, otras fuerzas minoritarias. En realidad, el PNV es la única baza que tiene el gobierno para salvar, ya te digo, la legislatura. Los planes del gobierno son los siguientes, si este año se aprueban los presupuestos, Rajoy da por hecho que podrá acabar los cuatro años en los que ha prometido crear 20,5 millones de empleos. Si no se aprueban, su baza es prorrogar este año y negociarlos del año próximo. Por lo tanto, podría, en ese caso, adelantarse las elecciones generales, adelantarlas un año. Yo creo que en estos días se está jugando la legislatura a los cuatro años o no que se cumplan. Bueno, adelantar las elecciones, Fernando, pero es que incluso estos días hemos podido leer que el presidente estaba rondando un hipotético adelanto electoral en el caso de que el PNV no le apoye las cuentas y que esas elecciones coincidan también con unas hipotéticas o supuestas elecciones catalanas autonómicas también adelantadas. ¿Qué hay de cierto en todo eso? ¿Son solo rumores? ¿Qué sabes al respecto? ¿Qué haga coincidir ambos comicios? Sí, yo creo... Yo eso no lo escuchan el gobierno, lo veo difícil que lo estén barruntando por un simple hecho y es que ahora mismo la opinión de los expertos demoscópicos del gobierno con el mismo, el famoso Pedro Arriola a la cabeza es que el ambiente es de tal incertidumbre de lo que pueda pasar a partir del D1 que es incontrolable y el gobierno evidentemente quiere revalidar una victoria electoral y conseguir más diputados de los que tiene. Yo creo que no se está barruntando en algunas elecciones generales lo que sí se está manejando seriamente es que los independentistas a partir del día 2 en Cataluña convoquen unas autonómicas. Ahí ya están todos preparados empezando por el gobierno, por el PP o por Ciudadanos o el mismo PSC. De hecho, los viajes, los tres viajes que ha hecho en los últimos días Pedro Sánchez a Cataluña buscan eso, fortalecer a un Mikel y Z a un TNs hipotéticas catalanas. Una última cuestión. Bueno, antes de esta última cuestión, en el supuesto de que hubiesen adelanto electoral a nivel nacional Fernando, ¿el PP qué dice en las encuestas? ¿Subiría? ¿Lograría junto con Ciudadanos esa mayoría absoluta? ¿Se bastaría Mariano Rajoy solo para gobernar? ¿Cómo están ahora los sondeos demoscópicos? ¿Qué dicen de lo que se está viviendo en España? ¿Qué resultado tendrían en unas elecciones? Bueno, hablando con expertos demoscópicos, la semana pasada, por ejemplo, publicaba una información, yo a la información.com sobre la opinión de Metroscopia, que son la empresa de sondeos que trabaja con el país, la que decía que el PP, por ejemplo, está estancado, que los tres millones, perdón, el millón y medio de votantes que se fueron en las pasadas elecciones entre el 20 y el 26J, no van a volver nunca más al PP. También barruntaban de una caída de Podemos y de un estancamiento del nuevo PSOE de Sánchez en este momento. Yo creo que, y también es cierto, Gonzalo, que había una subida de Ciudadanos, pero ya te digo, todo es muy volátil en este momento, depende de lo que ocurra en Cataluña el domingo, pues van a sacarse muchas cosas en claro. También te digo que en Moncloa son conscientes de que Rajoy se juega este domingo su futuro político. Si le sale bien la jugada, como le salió cuando no pidió el rescate, pues ahí Rajoy para muchos años. Incluso en Moncloa se hablarán de las cuatro legislaturas de Merkel. Pero si le sale mal, no te queda la menor duda que la posición interna del PP empezará a surgir. Ya hay varios varones autonómicos esperando a ver qué pasa el domingo para alzar su voz. Por último, Fernando, tú que estás muy cerca de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que en este momento se están volcando con el desafío independentista catalán. ¿Qué sabes? Hemos ido informando en las últimas semanas de cuál es el Estado, el tiempo que van a estar ahí, la suspensión de las vacaciones que los han destinado, Kiko nos iba a contar después por qué han ido tantos policías. El Estado en unos cruceros. Ellos mismos se quejaban. ¿Cuál es el ambiente que están viviendo una vez han llegado ahí, están ahí destinados y se tienen que enfrentar con una situación tan tumultuaria como decían algunos? Bueno, pues yo hablando con alguno de los que está allí o incluso algún mando que está dispuesto a viajar y no ha viajado, lo que me ha encantado es que el ambiente es de mucha tensión, de que cada vez que salen a la calle como ocurrió por ejemplo la pasada semana cuando se fueron acorralados en la sede de la Consejería de Economía y la Vicepresidencia, pues que se sienten acorralados y acosados. En el puerto también la decisión de los estibadores de no prestarles servicio pues le ha cabreado bastante, pero ellos tienen orden muy clara de ante las provocaciones no actuar. A ellos les dicen que no saquen la goma como se llama popularmente en el argot a utilizar la porra. y es que pues la orden que tienen es esa de que no provocar ningún conflicto, ningún encontronazo con cualquier ciudadano y en todo momento mantener la calma y que no haya tensión. Fernando Baix, periodista de la información.com. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada del gato, la cámara del gato en este caso y buenas noches. Gracias a vosotros, un abrazo. Este fin de semana se está viviendo, hoy es festivo en Barcelona, es la fiesta, la patrona de la ciudad condal, de la Marse, y ayer nuevamente la invitada por Ada Colau para proclamar de alguna manera el pregón de la ciudad fue la filósofa Marina Garcés y en su pregón dijo que durante estas fiestas de la Marse todos íbamos a llevar a ir a venir sus pantallas de alguna manera en nosotros una ausencia igualmente dolorosa la de las personas víctimas del atentado del 17 de agosto pero ojo porque introducía luego un matiz, una comparación con los yihadistas, con los verdugos. Escuchen lo que dijo y después lo analizamos. Tots portarem amb nosaltres una absencia dolorosa, la de las personas que no tornaran mai més a Barcelona, no porque no vulguin, sino porque el 17 d'agost van perdre la vida a la Rambla, a la Diagonal, y el Passeig de Cambrils. Y junto con ellos también portaremos la absencia de un joves de Ripoll que tampoco no hay serán y sobre los que siempre tendremos el dubte de si realmente volían morir matando. Bueno, sepamos más de lo que está ocurriendo en Barcelona y de las noticias que, digamos, nos están llegando a escasos seis días del referéndum. Alberto Fernández Díaz, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, empecemos por la aceleración de la Marse. Hemos visto que de alguna manera la alcaldesa de Barcelona ha aprovechado los festejos para hacer propaganda del referéndum con Ninots, incluso con Esteladas, ahora veremos las imágenes, con papeletas del Sí. ¿Qué valoración hace de lo que ha hecho Colau en estos festejos patronales? Bueno, una valoración muy positiva por parte de los barceloneses que con carácter general abrumador pues han celebrado las fiestas de la Marse de nuestra ciudad como no podía ser de otra manera, en convivencia, con civismo, con educación, lo propio de unas fiestas. Otra cosa es el gobierno municipal y el independentismo que no han estado a la altura y en ese sentido la alcaldesa pues ha facilitado todo lo que ha podido que las fiestas de la Marse se politicen desde el pregón hasta las pancartas que estaban en la plaza San Jaume en favor de la independencia o la participación del independentismo incluso en conciertos oficiales de la Marse. Bueno, enseguida le pregunto por el pregón pero antes déjeme hacer un paréntesis porque estamos a seis días del referéndum ¿qué cree que va a pasar el domingo y sobre todo qué se tiene que hacer el día dos lunes para encauzar las relaciones de Cataluña con el resto de España? ¿Cómo lo ve usted que vive ahí y es del PP? Bien, yo estoy convencido que el domingo no habrá referéndum ilegal no se celebrará ese referéndum ilegal que no solo no tiene ningún tipo de garantías sino que además tiene todo el rechazo legal y de amplios sectores de la sociedad catalana que no por ser silenciosa son minoritarios a partir del 2 de octubre pues yo creo que mantener la actitud que el Partido Popular ha puesto de manifiesto y el propio gobierno de España pulso firme para hacer cumplir la ley cabeza fría para no dar argumentos a aquellos que desde el independentismo buscan una confrontación y mano extendida diálogo que siempre es obligado y que en estos momentos es imprescindible pero que nadie se equivoque la prudencia y la moderación es firmeza sensata y no debilidad Bueno, las posturas parecen más irreconciliables que nunca ¿qué cree que puede ser el señor Fernández Díaz? ¿volver a un entendimiento y que vuelva a la convivencia? ¿eso es posible o a día de hoy ya es imposible? Será difícil pero habrá que trabajar y lamentablemente habrá que construir nuevamente la convivencia y suturar las heridas abiertas y cicatrizarlas durante muchísimo tiempo porque esta ofensiva esta deriva esta locura independentista encabezada por el señor Puigdemont siguiendo las órdenes de la batuta de la CUP abierto que esta es muy importante en amigos familias vecinos compañeros de trabajo que habrá que rehacer y eso no será fácil ni será una tarea inmediata pero evidentemente todos tenemos la obligación seamos independentistas seamos catalanes que nos sintamos españoles de volver a esa Cataluña convivencial que siempre lo había sido y que es el ejemplo y desterrar pues lo que hemos visto en estas fiestas de la Marsé donde por ejemplo el independentismo no tenía el menor escrúpulo en politizarlo todo incluso en plenos conciertos musicales de la Marsé donde se subían al escenario concejales de la CUP o diputados de Podemos para hacer alegatos en favor de la independencia y donde todos los asistentes incluyendo los que no son independentistas tenían que tragar su mitin separatista por último y ahora sí explíqueme por el discurso de Marina Garcés en el pregón de la Marsé en el que como hemos escuchado comparado a los autores yihadistas del atentado el 17 de agosto con las víctimas asociaciones de víctimas lo han calificado de ruin y despreciable usted que estuvo ahí en el salón de plenos del ayuntamiento ¿cómo vivió ese discurso? ¿qué opina? Con una vergüenza y una indignación descriptible quiero recordar que a esta pregonera la escoge personalmente la alcaldesa Ada Colau y no sólo comparó a las víctimas inocentes del atentado poniéndolas al mismo nivel que sus verdugos yihadistas sino que además no los calificaba como terroristas sino que decía unos jóvenes de Ripoll y no contenta con ella pues adornó su discurso del pregón que debía ser de la fiesta de la Marsé y por tanto dirigido a todos los barceloneses pensemos los que pensemos en ideas o en simentimientos de pertenencia sino que además trufó su discurso de proclamas en favor de la independencia de Cataluña en favor de los grupos antisistema e incluso de los ocupas ilegales en nuestra ciudad una auténtica vergüenza e impropia de un pregón de la Marsé que debía ser pues un acto de ciudad y que avalara el sentimiento de todos insisto al margen del partido al que pertenezcamos y de nuestro sentimiento de pertenencia queda clarísimo Alberto Fernández Díaz gracias por atender a las cámaras del gato y muy buenas noches buenas noches seguro que cuando le han puesto la última multa se ha dicho tengo que llamar a publi.com y pedir un Angel Driver a que espera a que le pongan la siguiente y quedarse sin puntos usted puede evitarlo llamando ahora mismo a publi.com 902 180 190 pida el F10 de Angel Driver el mejor avisador de radares del mundo con el F10 sabrá donde están todos los radares los viejos y los nuevos en España y Portugal y le avisa con mensajes de voz tan claros como este Atención posible radar móvil tiene la mejor base de datos y es totalmente legal su precio es de 205 euros y ponemos 50 unidades a tan solo 99,99 euros y reciba de regalo una bandera de España para lucirla en su balcón o donde quiera pídalo ahora mismo en el 902 180 190 con la primera multa que evite está pagado luego nos diga que no le hemos avisado 902 180 190 o publi.com entrega en 24 horas lo que ocurría esta semana en la radio pública catalana en Cataluña Radio como un portavoz de la unión en este caso de oficiales de la Guardia Civil denunciaba que desde la radio pública catalana se estaba animando a delatar a en fin a los vehículos de policía de la Guardia Civil que estaban circulando por diversos lugares de la comunidad autónoma catalana los que estaban entrando directamente en Cataluña procedente de otros lugares de España y esto es lo que denunciaba este portavoz de la unión de oficiales de la Guardia Civil vean el extracto soy el capitán Javier Montes representante de la unión de oficiales de la Guardia Civil queremos denunciar que desde Radio Cataluña se está solicitando a transportistas y taxistas que se informe de los movimientos de las diferentes uniones de Guardia Civil y Policía Nacional por favor os pedimos que no aportéis información de los desplazamientos y movimientos de las diferentes uniones de policía ya sea Guardia Civil Policía Nacional Mossos o Policías Locales la actual situación ante el referéndum no nos puede hacer olvidar que nos encontramos en alerta a nivel cuarto y no podemos poner en juego la seguridad de cientos de personas a continuación os ponemos un audio de uno de estos llamamientos en el cual se solicita la información de las diferentes unidades de policía es importante que nos ayuden los transportistas que están circulando ya porque los taxistas y los transportistas veuen si hay movimiento de coches de la Guardia Civil y de furgones de la Policía Nacional Com sabeu estem compartint amb vosaltres aquest matí la informació que ens donen els oients del moviment de furgonetes de la Guardia Civil i tots terrenys i cotxes de la Policía les últimes informacions que ens esteu donant a Igualada en direcció a Barcelona tres tot terrenys i una furgoneta de la Guardia Civil a l'AP2 a Lleida quinze vehicles de la Guardia Civil estamos estamos ya les decía con el vicepresidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil el capitán Javier Montes bueno capitán cuéntenos usted de repente no sé cómo les llega pero que la semana pasada entiendo yo que desde la radio pública catalana se hacía este llamamiento para delatar posiciones concretas de la Guardia Civil y de la policía entiendo que refuerzos que estaban llegando a Cataluña efectivamente tenemos conocimiento que a través de ese medio de Cataluña Radio en el programa El Mati con esta periodista en dirección de este programa se está haciendo un llamamiento público a facilitar información de esas diferentes caravanas de vehículos policiales que o bien circulan por Cataluña o bien se dirigen a alguna zona en concreto y realmente nosotros no lo circunscribimos simplemente al momento político del referéndum esta información lo que hace es poner en riesgo esa seguridad pública no podemos no se puede consentir una información en la cual se está desvelando las unidades de vehículos policiales que se están desplazando o que están en determinados puntos ese es el hecho en concreto ¿sabe usted si tuvo algún tipo de éxito este llamamiento a delatar es decir hubo llamadas hemos escuchado ¿sí hubo Xavi? hubo ya las escuchamos no hemos puesto dos pero que no sé si a lo largo del programa la gente se iba llamando escuché el programa y en el programa entraba gente y ellos iban leyendo pues nos dicen ahora que por la costa bajan tres furgones y dos coches esto fue así durante horas yo creo por lo menos durante una hora fue así ahora hay un detalle aquí capitán esta señora es igual de funcionaria que usted esta señora vive en una cadena de radio antes en una de tele y de radio TV3 y Cataluña Radio forman parte del mismo grupo público que pagamos a déficit todos los españoles esto nos cuesta más de mil millones para que usted entienda en parámetros digamos militares trabaja 29 personas más en la TV3 más la Cataluña Radio que en el más grande de los portaaviones de Francia que era el Charles de Gaulle 29 más ahí ¿cuántos cabían en el Charles de Gaulle? pues 1270 y no sé qué y aquí había 1298 o sea más en la TV3 pues fíjese bueno vamos a ver una pregunta que pretendo que sea seria ¿ha habido algún tipo de disculpas o se han retractado de alguna manera? porque sí que es verdad que la avalancha de indignación ciudadana antes de Whatsapp redes sociales Twitter, Internet ha sido enorme yo no sé si por lo menos se han dado cuenta de la barbaridad que cometieron desde luego con nosotros no se han puesto en contacto a través de ningún medio no hemos recibido ningún tipo de mensaje correo electrónico o llamada que refleje ese perdón o esa disculpa o el darse cuenta que realmente el solicitar ese tipo de información entrañaba poner en riesgo la seguridad pública de cientos de personas no solamente de las unidades de policía Vayamos a un ejemplo concreto capitán porque decía usted que estamos en alerta antiterrorista número 4 decretada por el Ministerio del Interior ¿qué hubiera podido suponer el hecho de que se llame desde los micrófonos de la radio pública catalana que llega a toda Cataluña es la que más postes probablemente Xavi nos dará más detalles tengan toda Cataluña es decir si hay en todos los rincones de Cataluña se pueden desbaratar operaciones antiterroristas se puede en un momento dado llevar al traste cualquier operación de la policía de la Guardia Civil porque entiendo que no todas las unidades de la policía y de la Guardia Civil están en Cataluña volcadas única y exclusivamente con el referéndum ¿no? Claro este es el fundamento es decir que no es algo que se circunscreve solo a este hecho del referéndum a estos días a esta realidad se pedía información de cualquier vehículo policial cualquier caravana concretamente indicaban que fuera de Guardia Civil y Policía Nacional pero nosotros lo hacemos extensivo a cualquier tipo de cuerpo policial Mossos de Escuadra policías locales entonces realmente lo que se estaría facilitando sería esa información que en un momento dado podría aprovecharse por determinadas personas para determinados actos que no serían nada ¿se sienten señalados capitán? es decir con este tipo de llamamientos como si fueran el enemigo de cuando lo que ustedes están es al servicio de alguna manera de los ciudadanos señalados por parte del independentismo en este caso más radical nosotros lo que queremos dejar claro aunque yo creo que es algo que debería de estar meridianamente claro es que estamos cumpliendo lo que serían los encargos de la fiscalía estamos en esa calidad de policía judicial y evidentemente hay un clima de tensión eso es innegable pero también tenemos que contar con que hay grandes profesionales tanto los que se encontraban en sus unidades de destino en Cataluña como todos los compañeros que han ido llegando a lo largo de los días de esa manera proporcional y gradual y realmente aprovecharía desde aquí pues para mandar un saludo a todos los compañeros y a toda la ciudadanía en general y decirles que no están solos que somos muchos los que estamos detrás de ellos y intentaremos garantizar la legalidad y el orden constitucional Venga, Xavi y Alejandro No, muy sencillo yo creo que el propósito de Mónica Tarribes es impedir operaciones de búsqueda de las urnas los papeles las detenciones todo eso del referéndum y en segundo lugar extender una especie de psicosis colectiva nos están invadiendo han entrado decía Puigdemont por tierra por mar y por aire y a esa idea es a la que ella pues contribuye con dinero de todos los españoles que estamos pagando el déficit de las seis emisoras de radio y otras tantas de televisión que han construido en Cataluña Alejandro Sí, vamos a ver yo por razón de mi trabajo me ha tocado muchas veces pues bueno contar despliegues policiales pues cuando ha habido una manifestación una huela general unas elecciones un rodeo al congreso y ahora el desafío separatista y cuando consigues que una fuente policial o de la guardia civil te cuente el despliegue de cuantos van cuantos suben siempre te piden que des pocos detalles aunque sea el mero hecho de donde parten esas unidades porque el mero hecho de decir de donde parten estás diciendo al mismo tiempo donde dejan de prestar servicio y donde hay menos seguridad entonces es una realidad a la que se enfrenta las fuerzas de seguridad del estado todos los días es decir a intentar ser lo más discretos posibles en cuanto a no reflejar los movimientos porque como se dice en el algod es dar pistas a los malos a partir de ahí teniendo aquí al capitán me gustaría hacerle una pregunta hoy se ha conocido un pronunciamiento del ministerio del interior donde ha manifestado su rechazo a esos homenajes organizados en acuartelamientos y en comisarías de la policía y de la guardia civil a la hora de despedir a las fuerzas de seguridad del estado que van para cataluña como sabe han circulado por redes sociales y por teléfonos móviles muchos vídeos tanto de personas que de manera espontánea apoyaban en la calle fuera eso el ministerio interior dice que no lo va a valorar que son reacciones espontáneas ¿a esto te refieres? ¿cómo? sí este tipo de vídeos el ministerio interior no quiere valorar este tipo de reacciones espontáneas que son de la gente y evidentemente puede hacer lo que quiera sino que ha habido otros donde sí que se ve dentro de un cuartel de la guardia civil o de una comisaría de la policía nacional donde bueno pues se hace una despedida especial para los agentes de las fuerzas y grupos de seguridad que van dentro de ese despliegue en Cataluña yo quería preguntarle al capitán ¿qué le parece esa reacción interior? si está de acuerdo si cree que no se tendrían que haber producido o si cree que interior bueno se equivoca con esa apreciación yo creo que efectivamente son varios conceptos entremezclados pero tendríamos que diferenciar por un lado efectivamente esas muestras de cariño y de aprecio de familiares familiares y allegados que es lo que estamos viendo en las diferentes imágenes y diferentes vídeos además no se ve no se ve ningún tipo de organización que sea la que la que organice esos eventos o esas concentraciones y luego como bien ha comentado estaría quizás ese otro ámbito que sería el ámbito institucional por decirlo de alguna manera por lo tanto sí que tendríamos que tener claro esa diferencia entre un tipo de concentración o simplemente ir a despedir a maridos a hermanos y a hijos y que además en estos últimos días son unidades que normalmente prestan sus servicios por toda España y entre sus cometidos habituales no tienen el de realizar un apoyo de este tipo o con este espacio temporal a determinadas franjas o determinados sectores pero por otro lado tendríamos ese nivel institucional al cual yo tampoco puedo entrar mucho a valorar sobre todo por esa falta de información o realmente no sé hasta qué punto eso está articulado de una manera o de otra bueno ya aprovechando que tenemos aquí al capitán me gustaría mostrarles el siguiente documento que se lo analizamos al comienzo del programa se trata de nuestro equipo de investigación que llevan unos días en Cataluña y hoy vamos a mostrarles el primer documento de una serie de reportajes que les vamos a mostrar en los próximos días van a ver en primer lugar como un agente un Mossud a escuadra reconoce abertamente a nuestro equipo de investigación que las manifestaciones de la semana pasada cuando hubo aquella operación judicial insisto que no policial por ejemplo en la consejería de economía y hacienda que evidentemente había una instrucción para que hubiesen pocas dotaciones de los Mossud para proteger o para digamos ayudar en la operación en ese caso a la policía judicial que era de la guardia civil también se le pregunta bueno y los Mossud a qué están y él dice no no yo estoy para acatar la constitución pero no todos mis compañeros acatan la constitución aunque acaba reconociendo que la mayoría de los cabos de los sargentos de los Mossud a escuadra sí que están por la constitución que es la digamos la garante de todos dice que en muchas ocasiones que están atados de pies y manos por las órdenes policiales y ojo porque en la manifestación que hubo el viernes pasado espontáneo delante de la de la asamblea nacional catalana también nuestro equipo de investigación se desplazó ahí y van a ver cómo los Mossud a escuadra de alguna manera permiten que haya una contra manifestación de independentistas no la disuelven no la disuaden de que se manifiesten contra los los que estaban ahí catalanes que quieren seguir siendo españoles con banderas catalanas y permiten incluso provocaciones por parte de los independentistas a los no independentistas y ojo porque en un momento dado van a ver cómo a nuestro reportero de investigación le confunde un Mossud a escuadra con un guardia civil y casi casi le tratan como una amenaza ¿no? como es guardia civil infiltrado ojo ojo cuidado con este le empiezan a señalar como si fuese una amenaza el hecho de ser un guardia civil infiltrado en este caso vean una concentración de no independentistas formada por familias padres con hijos jóvenes mayores de edad que aparentemente no suponen ningún peligro aún así el mando de los Mossud pide refuerzos el ambiente comienza a ponerse tenso entre ambas partes en un momento dado los independentistas deciden marcharse pero porque ellos quieren nadie les disuelve nadie les echa curioso parece que están sobreprotegidos nuestro equipo de investigación intenta que alguna fuerza le aclare cuantas unidades desplegadas hay sin resultado hasta que de repente nos impiden el paso una pregunta más oficial ¿cuántas unidades se han desplegado? no sé no sabe pero ha pedido refuerzos le he pedido refuerzos si se ha antes no, no ha pedido refuerzos ¿qué es usted? no, no, no yo que está libre no, no, no no, no pero bueno pues ha dicho que no se ha hecho eso ha dicho ¿qué le pasa? tiene que pasar no, no, no me dedico como pensa no, no si no me tiene que aclarar nada si le voy a pasar tiene que pasar por ahí donde están ellos yo no puedo pasar ¿por qué no puedo pasar yo? por el medio en que trabajo intentelo por allí mañana se lo ha dicho su inspector nosotros somos unos mandados cumple en órdenes algo de lo que ya nos habíamos dado cuenta pero vosotros ¿a quién obedecéis? macho es que es jodido es que es jodido es que es jodido pero por eso os he administrado todos claro no todos no todos no todos la inmensa mayoría sí la inmensa mayoría sí incluso gente que es nacionalista entiende que las cosas no son así este no es el camino claro o sea el destino sí es el mismo pero el camino el destino cada uno puede escoger el que el más le guste pero el camino las cosas hay que hacerlas bien estamos muy atados de manos claro muy atados de manos o sea no me he dicho una norma de no 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 explícita pero sin directa pero ya ves ya ves cuando montan un dispositivo por ejemplo el del otro día de la Guardia Civil de ayer de la Guardia Civil para sacarlos del departamento de enseñamiento de economía perdón entonces ya veíamos que con la fuerza que teníamos perdón con la fuerza que íbamos a usar no podíamos desplazar a la masa dos metros para facilitar la salud y eso el mando lo sabe lo sabe y el mando de mi mando lo sabe pero hay uno arriba que también lo sabe seguramente y posiblemente hasta le interese que hagamos un para atrás con esto queda claro la influencia política y el uso del independentismo en las fuerzas policiales impacta ver y oír algo de lo que todo el mundo habla pero que hasta ahora nadie había mostrado bueno desde luego es llamativo lo que se dice de a quien obedecen bueno yo a la constitución no todo el mundo y después como grupo de orden público que están atados de pies y manos y reconoce que en ese dispositivo de los Mossos de Escuadra desplegado el jueves de la semana pasada o miércoles ya no recuerdo bien miércoles bueno que directamente la dotación de Mossos fue menor de la que se requeriría para una operación digamos de esa envergadura no sé cómo analiza usted capitán estas imágenes yo creo que es un claro ejemplo de esa necesidad de ese mando de coordinación policial precisamente para que se puedan valorar las diferentes situaciones que se vengan produciendo y se pueda establecer un dispositivo adecuado para tal efecto cuando además vamos no es no es que lo estemos valorando ahora mismo sino que llevamos determinados días viendo a través de diversos comunicados y diversos medios de prensa realmente dispositivos en los cuales quizás no se hayan llevado a cabo de una manera lógica o quizás esos mandos policiales de Mossos de Escuadra tengan cierta influencia de ámbito político realmente yo creo que es totalmente adecuada la medida de este mando de coordinación policial que se va a encargar precisamente de ir analizando todas y cada una de las situaciones que se vayan dando venga Julio yo volviendo un poco a lo que a lo que estábamos viendo antes de Rivas y las declaraciones que ha hecho yo recuerdo una campaña que imagino vosotros también habéis visto una campaña que hubo de la policía francesa si recordaréis que funcionaba a nivel de pedir a la gente que no hiciera luces para avisar de los controles entonces lo que se veía es que al hacer luces con un coche el coche que se terminaba yendo por una carretera secundaria llevaba a alguien metido dentro del maletero como habiéndole ayudado a realizar un secuestro es decir al final lo que hace esta señora enmascarándolo en el tema de la independencia y de las fuerzas policiales de ocupación que ya se ha montado en la cabeza al final es poner en riesgo la seguridad de muchísimas personas porque al estar identificando cuáles son los controles de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado estás poniendo en riesgo tu propia seguridad y la propia seguridad de tus compatriotas es decir que al final este tipo de situaciones yo no sé me lo preguntaba antes completamente anonadado si no no serán constitutivas de delito si por supuesto que son constitutivas de delito y precisamente por eso esa intervención de esta periodista fue el pasado del día 22 y al día siguiente el mismo día 23 por la tarde formulamos denuncia penal contra ella en base al artículo 559 del código penal es decir está perfectamente tipificado en el código penal esos hechos es decir esas declaraciones a través de los medios públicos para solicitar en este caso información de unidades de guardia civil y de policía nacional pero que puedan poner en riesgo esa seguridad pública ese orden público me acometamos la ronda con el diputado Fernando y luego Chávez también quería hacer otro matiz yo capitán decirtele que es un orgullo al final para un diputado que está en las cortes tener unos fuerzos y cuerpos de seguridad como ustedes sinceramente es un orgullo tener a la guardia civil tener a la policía nacional y la verdad que por quedarme con algo bueno de esa conversación robada al mozo de escuadra me alegro que tengan claro que a quien tienen que respetar es a la constitución por cierto que todo funcionario público y también los electos como nosotros juramos lealtad al rey y a la constitución al tomar posesión de nuestros cargos los guardias civiles los mozos de escuadra la guardia urbana y por supuesto también la policía nacional simplemente se les pide que hagan valer su juramento y a mí me alegra además que el coronel de los Cobos sea el que organiza la coordinación porque es una persona de probada de probado diálogo de probada voluntad de coordinación y además porque es la aplicación de una ley que nos dimos hace mucho tiempo una ley del año 86 desarrollada por un decreto ley del año 87 es decir fue en un gobierno socialista donde se puso en marcha ratificada por la ley de seguridad ciudadana creo del año 2015 y que va en contra del argumento que algunos en la generalitat intentan poner sobre la mesa que es que es anterior al estatut será anterior al estatut la del 86 la del 2015 es posterior al estatut y lo ratifica así que insisto más que una pregunta es un reconocimiento a su trabajo Fernando a mí me ha parecido verdaderamente casi escalofriante lo de la propuesta de una denuncia de los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que circulan por las carreteras de Cataluña es una cosa verdaderamente no sé si tiene precedentes pero refleja pues seguramente una sensación de impunidad que hay en Cataluña desde hace tiempo y que en estos momentos continúa porque pone en peligro vidas humanas las vidas humanas de las personas de las que se recaba información y las vidas humanas de todos máxime cuando además acaba de suceder en Cataluña en Barcelona lo que acaba de suceder bueno en este caso como media denuncia por parte de su asociación no tengo dudas de que la sentencia española la justicia española que es tan proba y todos la amamos y la admiramos incondicionalmente dictará una sentencia de entre 400 y 500 años para esta señora dada el principio de proporcionalidad que con seguridad va a presidir su dictamen no tengo ninguna duda bueno mucho gusto que nos piden paso desde Barcelona ahí está nuestro compañero de la Gaceta de Gaceta.es Rafa Núñez Huesca Rafa muy buenas noches buena nit hola buena nit buenas noches Rafa López y compañía bueno Rafa hombre que bien te veo con esos cascos que te sientan tan bien bueno cuéntanos Rafa que tal ambiente estás llevas unos días en Barcelona cuéntanos que ambiente estás viviendo que te has podido patear y perdón por expresión diferentes pueblos cuál es el ambiente cuando quedan ya 5 días para ese referéndum del próximo ilegal del 1 de octubre decirte Gonzalo que he estado en lo que se llama la Cataluña profunda la Cataluña del interior he estado visitando algunos pueblos de Gerona entre ellos Amer que es el pueblo del presidente Puigdemont he estado en Bañolas he estado sobre todo en Gerona que me llamaba la atención por ser a luz de los resultados electorales la provincia más abiertamente separatista y te puedo decir que el ambiente en estos pueblos para todo aquel que sea discrepante para todo aquel que no sea independentista llega a ser asfixiante la bandera la señera oficial ha sido absolutamente sustituida por sospechosa es la estelada la que preside todos los balcones de todas las casas de todos los pueblos del interior y profusión de cartelería independentista llamando a votar llamando al sí llamando a la libertad a la democracia en fin a mí me ha recordado un poco porque ya digo que el paisaje es estremecedor a los años los años más duros del país vasco en la Guipúzcoa profunda aquellos pueblos pequeñitos hermosos porque la provincia de Gerona es preciosa pero absolutamente politizados y ya digo el ambiente puede llegar a ser asfixiante pasear por esos pueblos que ya de otra parte son muy hermosos sí francamente pues venga Rafa vamos a ver esas imágenes que hemos visto que nos contabas de todas las muchas calles de muchos pueblos del interior o por ejemplo por lo menos de la provincia de Gerona han negado esteladas pero creo que te has encontrado con una bandera española y este es el testimonio que nos mandabas de cómo es que un matrimonio se atreve a colgar en su balcón una bandera española ante tanta atentata estelada vamos a verlo ¿Alguna vez y...? Bueno Sí, por un coche ¿Cómo? Pitan cabrón y mamón y de todo Sí, yo sé yo estoy orgulloso de tener mi bandera ahí Mira, él no quiere quitarla Estoy orgulloso de tener mi bandera ahí ¿Secaerme la quitaría? ¿Para ahorrar ese problema? Yo la quitaría para ahorrar ese problema Ella sí Pero él no quiere yo respeto lo que él quiera Pues ella sí revela que está pero yo no ¿Ustedes tienen hijos? Sí Dos hijas ¿Dónde viven? Una viva aquí y otra en Gerona Yo en Gerona ¿Y ellas se han hecho independentistas? Una sí Una sí, otra no Otra no Una por su marido Ella tiene tres hijos y todos son independentistas que es la pena que tenemos nosotros ¿Sus nietos son independentistas? Los dejaron así Los dejaron así Mis nietos, Gerard y... Gerard y Jenny son independentistas Y mi ex se han hecho independentistas Pero ahora de un año de un año Más de dos Sabemos porque ha dejado hablar no y todo Dejamos Te cuento lo que pasa Por la cuestión de la independencia O sea, eso de que se habla de que en Cataluña empieza a haber fractura social y familiar Sí Sí, exacto ¿Cierto? Cierto Como Manuel que me llama Como que en mi familia lo estamos pasando Como Manuel que me llama Sí, para mí Sí, para mí Ella no siente más Escucha ¿Llevamos cuántos? Dos o tres años que no me van a los nietos Técnica de la grande Por una cuestión de política Sí, sí Para que lo sepa Y lo he criado yo De pequeñito De pequeño al mayor Al mayor No, ya está bien Pero me da pena Bueno, Rafa Enhorabuena Por estos reportajes que estás dando Y brevemente Familias rotas Lo acabamos de comprobar Pobre señora Su propia hija Bueno, era verdad A priori Junqueras y Puigdemont Llevan negándolo desde hace meses y no años Y hemos podido comprobar No es el único testimonio que me he encontrado Pero sí el más El más dramático ¿Por qué dramático? Es una pareja de andaluces que vinieron hace 50 años a Gerona Y su descendencia ya es abiertamente independentista hasta el punto de haber roto los vínculos familiares con sus padres Lo dicen en el vídeo hace dos años que no ven a sus nietos porque sus nietos consideran que forman parte de son colonos Es decir Esto no lo dicen sus nietos obviamente pero la lectura sí que se desprende Hay una ruptura emocional y sentimental entre amigos y entre familiares también Queda claro Rafa Te vemos Te leemos en la Gaceta en Gaceta.es También van a poder ver el vídeo en su integridad dentro del canal de YouTube de la Gaceta que les animo que se suscriban y que lo vean Gracias Buenas noches Mañana más Venga Muchas gracias Tenemos en Barcelona que nos está esperando Francisco Caja que vuelvo a saludar nuevamente Me hace especial ilusión esta conversación esta charla con el señor Caja Don Francisco buenas noches de nuevo Buenas noches Bueno Hoy hemos conocido me gustaría empezar en primer lugar pregunta directa ¿Se están utilizando a niños por parte del nacionalismo catalán para celebrar para organizar para presionar en la aceleración del referéndum ilegal del domingo? Bueno se viene utilizando la escuela desde el principio desde el primer momento para preparar digamos para conseguir las condiciones crear las condiciones de lo que estamos viendo en estos momentos esto es un golpe de estado en cómodos plazos que llevan 40 años de preparación ¿A quién se le puede a estas alturas en fin ocultar que el señor Jordi Pujol pues viene preparando la independencia de Cataluña o en mi opinión la expulsión de España de Cataluña que sería lo más correcto de decir desde el principio desde que el señor Felipe González le perdonó la vida ¿no? le dio patente de corso para seguir robando a todos los españoles en el caso de la banda catalana personalmente llamándolo pero bueno dejó que se ocupara Jordi Pujol y sus huestes la escuela la universidad los medios de comunicación etcétera etcétera ¿quién se puede extrañar ahora de lo que está pasando ahora con esos antecedentes? pero nadie se pregunta quién ha originado cuáles fueron las condiciones de posibilidad de este actual golpe de estado y inequívocamente hay que buscar la responsabilidad en nuestros políticos los gobernantes los en fin el gobierno central los señores del partido popular del partido socialista han permitido han concedido la impunidad la patente de corso al nacionalismo y no han desperdiciado el tiempo han aprovechado la ocasión la necedad política de los dirigentes del PSOE y los del PP el gobierno español el gobierno central para crear las condiciones y no han reparado en gastos evidentemente las escuelas se han convertido en Cataluña en correccionarios lingüísticos y en centros de adoramiento político con lo cual señor Caja yo tengo aquí un libro sí sí no que le decía entonces entiendo que por ejemplo medidas o avisos que ha hecho por ejemplo hoy la fiscalía cuando directamente a los padres y a los colegios les ha advertido que van a ser responsables en el caso de que los menores se expongan a situaciones de riesgo en los actos de preparación del 1 de octubre y demás esto ya ni le sorprende claro lógico está muy bien pero a quien le sorprende el que ha vivido en Cataluña y ha visto esto y el que en fin ha tenido responsabilidades de gobierno sabía perfectamente lo que se estaba haciendo yo tengo un libro aquí la España raptada la formación del espíritu nacionalista que se publicó en el 2009 el autor es Pedro Antonio Heras y aquí se revisan 353 libros de texto y en fin desde el 2009 por lo menos tienen la evidencia de lo que se está haciendo en las escuelas en las escuelas se deletrea se aprende a leer y escribir se deletrea se empieza a deletrear con la palabra independencia y esto no es una imagen retórica sino una realidad es un caso evidente una madre acudió a nosotros espantada porque su hijo de 4 años llegaba de la escuela diciendo in in de de repetía aprendía a deletrear en la escuela con la palabra independencia esto puede parecer una anécdota pero es una anécdota señor Caja perdone me está diciendo en serio que aprenden a deletrear a la separación de las sílabas en la tierra con esta palabra es que no es posible no doy crédito ese es un caso un caso real no claro que es increíble pero tan increíble es eso como que se haya tolerado la impunidad con que se ha realizado este adoctrinamiento de los niños en Cataluña en fin para que existe la alta inspección el gobierno central tiene responsabilidades directas en el golpe de estado que se está produciendo y ahora tarde y mal claro las medidas tienen que ser drásticas evidentemente es grave que se intervenga en un colegio público en un colegio concertado una gravedad extrema será necesario hacerlo para restaurar el orden constitucional pero no teníamos por qué haber llegado a esta situación la situación actual que es de una gravedad como digo absoluta que se utilice a los escolares en las escuelas para el detenimiento político eso tiene un nombre un nombre y no es una metáfora ni es un insulto como nos llamas aquí fascistas esto es técnicas totalitarias de propaganda política bueno fíjese decía usted señor Caja lo de la independencia pero es que fíjese no sé si también les han enseñado a deletrear la palabra intereconomía porque en algunos colegios fíjense que nos citaban esto es real vea vea si 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 ¿tú quieres ser independiente? si ¿y tú quieres ser independiente? ¿por qué? porque yo he sentido un montón de programas de la tele yo he escuchado un montón de programas de la tele españoles como intereconomía que dicen que que uy es que menudo canal has escogido eh intereconomía Cataluña es una boca más que alimentar dicen esto pero no nos dejan irnos porque Cataluña depende de España porque nosotros pagamos y España no nos paga nada a nosotros y esto ya se tiene que acabar ya está bien la broma ¿no? ya está bien la broma ¿no? bueno señor Caja evidentemente con estos precedentes entiendo que no le sorprende esa carta que han enviado eh a los padres en un instituto o colegio no sé si de Olot o del vamos que es del norte de Cataluña vamos a ver si la podemos ver efectivamente donde se insta a los padres a dice Bambu Gut bueno apreciados padres como ya sabréis nos encontramos en medio de una situación política y social delicada durante estos últimos meses nos han estado pisando a nosotros y a nuestros derechos actualmente no se trata tanto de independencia sino de democracia y de los derechos que nos han privado los últimos hechos relacionados con el 1 de octubre nos han dejado indiferentes por lo que hemos decidido organizarnos y movilizarnos desde las aulas ahora más que nunca debemos estar juntos y pedían autorización a los padres para que les permitiesen a los niños acudir a las concentraciones en las plazas mayores en los ayuntamientos para presionar para la organización del 1 de octubre tampoco les sorprende no no en absoluto cuando los procesos colegios organizan y movilizan a los alumnos para acosar públicamente organizar una manifestación una magna manifestación en Mataró en otros sitios donde un padre ha solicitado la enseñanza de bilingüe el fin de la inversión lingüística para su hijo pues no me extraña absolutamente nada pero insisto otra vez el problema no es digamos porque claro es a estas alturas rasgarse las vestiduras en fin hacer un ejercicio de rasgamiento de rasgadura de vestiduras en fin resulta casi insultante de un cinismo espantoso el problema está en por qué por qué razones por qué causas a qué intereses responde la impunidad que han disfrutado del nacionalismo para realizar todas estas barbaridades estas monstruosidades políticas como es la manipulación el adroitinamiento de las escuelas la inmersión lingüística que supone el principio el principio de todo esto una de las palancas de los instrumentos más eficaces para la ingeniería social que ha practicado el nacionalismo pues ha sido la inmersión lingüística que significa ni más ni menos que convertir los coloreses en un correccionar lingüístico porque la inmersión lingüística no en fin no se practica con los catalón hablantes sino solamente en fin recae sobre aquellos que tienen como lengua materna el castellano eso es una operación un instrumento eficazísimo de ingeniería política y de comisión evidentemente si estás hablando castellano tienes que cambiar de lengua porque tienes una mancha en el origen que hay que lavar todo esto tiene un fin aroma religioso integrista porque en definitiva el nacionalismo es una especie de religión política entonces señor Caja vamos a ver mientras estamos entrevistando estamos viendo imágenes no sé si usted tiene ocasión de verlas del independentismo que ha tomado por ejemplo el edificio histórico de la universidad de Barcelona incluso hoy estudiantes han salido a la gran vía y la han llegado a cortar me gustaría concluir esta entrevista con usted que nos explique que entiendo que lo que está ocurriendo en el mundo universitario catalán que está absolutamente no sé si es real o no si son la mayoría de estudiantes universitarios en Cataluña que están a favor de la independencia entiendo que es fruto o consecuencia de los 30 años que usted acaba de escribir y cuál es la solución para revertir tantos años de adoctrinamiento señor Caja bueno estamos preocupados yo soy profesor de la universidad estoy preocupado realmente por este curso porque ya le he dicho a los alumnos eso es en fin es muy probable que agiten la universidad son unos pocos son una minoría los universitarios en Cataluña no están excesivamente politizados pero que están politizados pertenecen a los independientes y de independentistas y además abundantemente subvencionados han procurado digamos y con media docena o una docena de individuos bloquean el acceso a la universidad en cualquier ocasión evidentemente el remedio es primero sin reflexionar como ha sido posible esto insisto y desde luego intervenir es el momento de la fuerza de ejercer la violencia legítima la del Estado para esta es decir si las leyes sin una violencia legítima que las castigue o que impida digamos la violación de la ley no tiene sentido no es ley ahora eficazmente y lo primero que hay que hacer es aplicar el artículo 155 porque si no se aplicará el Estado de excepción y el artículo 155 y es muy claro recae digamos la intervención recae sobre los poderes públicos el Estado de excepción que se aplicará en fin si no se aplica el artículo 155 recae sobre los derechos de los ciudadanos ese es el problema el problema está en que los sucesivos gobiernos han intercambiado derechos y libertades cívicas por cuotas de poder sale muy barato pero ahora en fin el problema está en que eso les ha digamos funcionado durante 40 años que han seguido haciendo sus negocios pero ahora ya el negocio se les ha puesto difícil porque en fin la amidez de los nacionalistas y en fin la cercanía de sus objetivos han dispuesto 40 años para preparar ese golpe pues es lo que está sucediendo ahora totalmente señor Caja antes de despedirle creo que hay un tertuliano Iván Espinosa los Monteros que quería decirle algo yo solamente quería saludar a Paco Caja felicitarle por su valentía por su compromiso por su lucha infatigable realmente si hubiera más Paco Cajas en España yo creo que nos iría mucho mejor a todos decir que ha sido un honor para mí marchar junto a él estos últimos 4 o 5 años cada 12 de octubre en esa marcha que se hace en la Plaza de Cataluña espero poder hacerlo este año también y de nuevo felicitarle saludarle y desear que hubiera muchos más Paco Cajas en España pues don Francisco Caja muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras el gato y muy buenas noches a ustedes buenas noches bueno vamos a ver un cántico que a mí me hace especial gracia la verdad es que yo me lo tomo a broma pero es que yo creo que es serio pero bueno a ver cómo lo ven ustedes unos niños cantando un himno que es evidentemente que no lo han inventado ellos no lo han compuesto ellos se lo han enseñado los profesores fíjense la verdad es que la sintonía es pegadiza si no llega a ser porque el contenido de la letra es francamente preocupante vean Música Bueno, educación, venga, utilización de los niños. Hoy la Fiscalía, volviendo a los asuntos serios, ha lanzado esa advertencia a los padres, a los directores de colegio, que ojo, como les pase algo a los niños en las manifestaciones que están permitiendo que vayan para la organización del 1 de octubre, los responsables van a ser los colegios y los padres. Sí, claro, decía Francisco Cajas que no nos podíamos sorprender de las cosas que estaban ocurriendo con los niños y que arreglarse a la vestidura se pesaba un poco cínico en estos momentos. Pero bueno, yo es que creo, primero, que no todo el mundo sabe exactamente lo que está ocurriendo. A mí me sorprendía alguna de las cosas y yo creo que en esa mesa sorprendía, por ejemplo, esos ejemplos, esos detalles que él ponía. Te dan la medida de hasta qué grado de adoctrinamiento estás sometiendo a los niños, eso de enseñarles a deletrear con la palabra independencia, utilizar inter-economía. Yo creo que a los niños les dicen, Gonzalo, por la noche, o te comes la sopa o llamo a Gonzalo Vance que venga y te... Bueno, yo no soy más salvador, creo. Es el coco, ¿no? El coco. Eso sí que es sorpresión del Estado. Sí, sí, no, pero bueno... Yo se lo digo a los míos. Sí, no, pero más allá de eso, a mí hay cosas que me sorprenden y cosas que me van a seguir sorprendiendo, porque yo no puedo entender, yo puedo entender que a tu hijo, si tú crees en la independencia de esta manera tan irracional, pues le adoctrine desde pequeño y participes en ese adoctrinamiento, si tú estás convencido de eso, bueno, podría hasta entenderlo. Ahora, que tú vayas a llevar a tu hijo el domingo a la calle, sabiendo que va a estar lleno de policías, gente dispuesta a armar una trifulca y someter a tu hijo, arriesgarle, ponerle de escudo humano para intentar votar tú, es que me tiene que sorprender forzosamente. No entiendo la postura de esos padres, si es que lo van a hacer, llevar a sus hijos a los colegios para intentar impedir la presencia de la policía, o incluso aprovecharse de ellos para intentar acercarse a los colegios electorales. Me parece de tal disparate la cosa que es que, de verdad, yo me tengo que sorprender, no me queda otra. Yo es que creo que cuando se infantiliza el debate, pues... No, hombre, pero... No, no, para nada lo justifico, pero quiero decir, cuando, repito, vamos a las bajas pasiones, a la emoción y al infantilismo total del sí y no buenos malos, pues claro, lo que permite es que, entre comillas, todos sean capaces de participar de ese debate. Que no quiero decir que los debates intelectuales separen a los niños, pero si el niño ve que es tan sencillo de sus padres, como esos son los malos y esos son los buenos, pues cualquier hijo sabe que contra los malos se lucha. Y ya si le pones el tono heroico, pues lo sacas. La racionalidad que hay que pedir es la que no hay, pero en todos los planos. La racionalidad que le pides a los gobernantes, que por cierto, claro, es que tenemos a los que tenemos allí y aquí, y eso no ayuda, porque en general, si tienes a los del 3%, debatiendo con los del no sé cuántos por ciento, pues la cosa se complica. Pero si les pide racionalidad a los gobernantes y no la hay, le pide racionalidad a los padres y no lo hay, y lo que tiene son estas cosas, pues ¿qué va a hacer el niño? Pero no solo racionalidad, yo creo que es el sistema que ha funcionado en Cataluña. Pero en Cataluña hay en todas partes, porque no dejamos a los niños en general fuera de todo. Hoy en día tú, no sé, fuera de Cataluña, a un niño no le pones a deletrear, yo qué sé, revolución o independencia. Algunos sí lo querrían, Javier. Algunos sí, sí, estoy contigo Gonzalo, pero esperemos que no, por ahora, no ha llegado todavía que yo sepa. Creo que quiero hacer la comparación, pero también se les enseñan religiones a los niños de una manera que igual no se debería. Desde luego que infantilizar el debate y volver a los chavacanos es fundamental ahora de hacer la agitación. Y para abrirlo al máximo posible. Pero que un padre lleve a su hijo, o haya gente que se muera por llevar a su hijo a ese jolgorio, no es solo por un infantilismo, eso es porque hay que hacer méritos. Y llega un momento en que llevas a tu hijo, es decir, llegas a tu hijo. Yo a mi hijo, yo una vez tuve una pequeña, no discusión, una amiga de discusión, sobre si hay que llevar a los niños a las manifestaciones. Mi opinión es que no, es decir, no hay que llevar a los niños a las manifestaciones. Yo dudo, es decir, hay que llevarles a los estadios de fútbol. Claro, es decir, hay cosas para cada momento, ¿no? Es decir, pues, desde luego no puedes que vayan a llevar mañana a sus hijos, digo, perdón, el domingo a sus hijos, a los niños que se vean en ese vídeo que me parece terrorífico. Es que nos hemos vuelto locos. Pero es que podéis poner en riesgo su integridad física. No solo, y su integridad mental, por favor. No, también, eso por supuesto. Está estorzando a una persona, es decir, que hay que formar, ¿no? Es decir, la estás educando en el odio. Esto es como, antiguamente, en los pueblos remotos, en el País Vasco, llegaba la abuela y decía, cómete el bocadillo que si no vendrán a los españoles y te lo quitará. Era una falsedad, pero se inculcaba eso, claro. A ver, Cristina. Esto es absolutamente, esperaba que acabe, normal y absolutamente coherente con todos los procesos de ingeniería social, que por supuesto empiezan en el colegio y por supuesto empiezan cuanto más tempranamente, pues mejor. Y además sucede mucho más entre aquellos hijos cuyos padres provienen de muchas otras zonas de España. Y estoy hablando, por ejemplo, de Andalucía. Tenemos el ejemplo de Rufián, que es un señor cuyos padres, por ejemplo, y cuya familia procede de otros puntos de España. Y a los que, por supuesto, y para eso que tú estabas comentando antes, precisamente para hacer méritos entre ese protectorado nuevo, tienen que renegar de sus propios ascendentes. Se tienen que avergonzar de sus propios ascendentes. Esto no es un hecho que ocurre solamente en Cataluña. En toda la comunidad valenciana y en Baleares, estos niños también se están manifestando contra el Partido Popular. Yo he trabajado en manifestaciones, sacando documentación multimedia y escrita, en la que los niños van encima de los padres con esteladas. Y, por favor, que no nos extrañe nada de esto ahora. La ofensiva no es Cataluña contra el resto de España. Tampoco puedes decir eso porque había niños en las manifestaciones de la familia y no creo que condenaran. Hombre, el objetivo no es el mismo. Espérate, ahora te contesto a eso. Ahora te contesto a eso. No, no, no. Era ir contra la ley. No, 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 no. Acabo y te contesto a eso. Acabo y te contesto a eso. Como la religión. Le damos a los niños en paz en general. Por favor. La ofensiva es de una entelequia que no supone 7 millones y medio de personas, sino 14 millones españoles de Cataluña, de Comunidad Valenciana. Y Baleares, eso que se llama Paísos Catalans. Y eso que será mucho más difícil de frenar en un futuro si ellos consiguen esa confederación que, por supuesto, está entre sus primeros objetivos. Y si me apuras, mucho antes y mucho más importante que el del referendo. De todas maneras, yo creo que tenemos que tener cuidado también, Alberto, no caer en equidistancia. Ni unos ni otros. No, no. Bueno, equidistancia no es mala, ¿eh? Porque si están confundidos los dos, es bueno no estar en ninguno de los dos lados. Bendita que hay distancia entre dos errores. En la vida, Alberto, muchas veces hay muchas escalas de grises y las cosas no son siempre tan claras. Pero otras veces el mundo es binario. ¿Cero, uno, bueno, malo, sí o no? Hay veces que sí. Yo, desde luego, te digo que este sábado a las 12 yo voy a acudir con mis cuatro hijos a la convocatoria de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, a la Puerta de Medio Ayuntamiento, que los hay en toda España. Y esa convocatoria no es contra nadie. Claro. Porque es una convocatoria patriótica. Esa es la diferencia. Es a favor de España. Ahí lo vienen en sus pantallas, lo que está diciendo Iván, la concentración en todos los municipios de España en defensa de la Unidad de España este sábado 30 de septiembre a las 12 en Madrid, en Plaza de Cibeles, evidentemente, en la Plaza de San Jaume en Barcelona y en las sedes de todos los ayuntamientos de nuestro país. La ha convocado Denaes el próximo sábado 30 de septiembre y se han adherido todas de momento y probablemente se adhieran más para el próximo sábado todas estas entidades, digamos, que ya van por más de la veintena de asociaciones que están apoyando esta concentración que probablemente vaya a ser un éxito porque muchos ciudadanos quieren hablar, ¿no? Es que yo creo que estamos todos pensando a ver qué va a pasar. Una pregunta a colación de esto que dices. ¿Tú llevarías a tus hijos si tuvieras la sospecha de que hay una alta probabilidad de que pudiera haber ahí disturbios? Yo no llevaría a mis hijos un disturbio en ningún caso. Lo que digo es que estamos constantemente preguntándonos qué va a pasar y lo que tenemos que empezar a preguntar es qué vamos a hacer. Y los ciudadanos tenemos muy poquitas ocasiones de hacer porque, teóricamente, hacer se lo hemos dejado a los políticos. Pero como los políticos no hacen lo suficiente, pues creo que nosotros, los que no somos separatistas, los que nos preocupamos por el bien de España, los que tenemos un sentido patriótico, que el patriotismo, a diferencia del nacionalismo, no es excluyente. Esto no va contra los catalanes. Va a favor de todos los españoles, incluyendo a los catalanes. Pues bien, los que tenemos un mínimo sentido del patriotismo, los que tenemos un mínimo sentido de la importancia de la unidad de España, tenemos que salir a manifestarnos, a hacer algo. Aunque sea un día al año, será este sábado a las 12, a favor, a favor de España. Y, por supuesto, que iremos con nuestros niños. Y, por supuesto, que será un ejercicio de civismo y también una pequeña lección para que nuestros hijos entiendan que a veces las cosas hay que lucharlas y que no todo nos viene gratis, que algunas cosas cuestan un esfuerzo. Y que, en este caso, estamos sometidos a una enorme presión de unos que nos atacan y nos tenemos que defender. Y eso es a favor. Bueno, ya lo saben, el sábado a las 12, desde aquí, muchos miembros del Grupo Inter-Economía irán, nuestras cámaras también, para dar cobertura, incluso dar voz a tanta gente del resto de España que se siente impotente. Y, ojo, también para que la sociedad catalana, los catalanes que se sienten españoles, que no se quieren independizar, sientan la fuerza, el ánimo, la solidaridad del resto de españoles. Que Cataluña es una tierra muy española como la que más y se les quiere o se nos quiere, porque yo, como soy catalán, me incluyo. Para contarnos todo lo que ahí está ocurriendo ayer, esa fantástica crónica que nos contaste sobre la fractura social que se está viviendo, que es real, aunque los independentistas quieran esconder esa familia de él y ella, andaluces, que viven en Barcelona, pero que su hija ha salido independentista y no quiere enseñarle ni a sus nietos. Llevan dos años sin verle. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? ¿A dónde has ido? ¿Qué has estado haciendo por tierras catalanas? Bueno, he continuado mi periplo por el interior de Cataluña, en este caso por el interior de la provincia de Barcelona. He estado en Areis de Munt, que es, como sabéis, el primer pueblo, la primera población catalana que ya allá por el año 2009 celebró el primer referéndum de autodeterminación, de cicticio y obviamente no vinculante, pero fue un símbolo y de hecho es un lugar de preliminaje para el nacionalismo. Areis de Munt, de alguna manera, inició esa oleada de referéndums locales que luego llegaron casi hasta 600 referéndums y fue Areis de Munt el que dio el pistoletazo de salida y hemos entrevistado al alcalde. Mañana en la Gaceta tendremos la entrevista completa de Joan Rabaseda, de Jerez Republicana, que nos habla cómo se ve desde este pueblo el procés y qué esperan a partir de octubre. Mañana lo vemos en la Gaceta. Rafa, ¿puedes darnos algún adelanto o podemos ver algún adelanto hoy en el gato de esta entrevista? Bueno, Joan Rabaseda está convencido de que vamos a ser dos pueblos bien avenidos, vamos a ser vecinos. Es lo que explicábamos hoy en la Código de Cádiz. Bona y Barcelona hacia adentro, que han desconectado ya del resto de España, que viven, ellos ya viven en la independencia, no de Llibre, pero sí de facto, y solo esperan que se produzca de manera más o menos ordenada, digo más o menos, porque no es nada seguro que lo que ocurra el domingo ocurra con serenidad, pero ellos esperan que esa independencia de facto que ahora viven se produzca de manera legal, ordenada y definitiva. ¿Lo vemos, Rafa, te parece? Adelante. Venga. Esto no ocurre en los Estados demócratas. Los Estados demócratas no se permite el uso de símbolos nazis, preconstitucionales, y en España se permite, incluso hay quien lo aplaude. Bueno, y he visto toreros con símbolos nazis y he visto miembros del gobierno en funerales con gente cantando el caralzón. Yo supongo que usted también lo habrá visto. Bueno, Rafa, con la que está cayendo y se pone a hablar este señor ahora de banderas, comparando la ideología nazi con, bueno, entiendo yo que se refiere al torero del otro día, ¿no?, a José Padilla, ¿y se pone a hablar ahora de esto? Bueno, no es en absoluto inocente. El nacionalismo tiene una imagen de España y en gran medida es lo que desmueve, de lo que se nutren, una imagen de España absolutamente negativa, como un país con una fusión autoritaria mal disimulada, que bebe mucho de la leyenda negra, que, oye, hay una parte del separatismo que cree sinceramente, y no es una pose, lo estoy pudiendo comprobar, que cree sinceramente que España no ha abandonado el franquismo y esto de los símbolos que llaman nazis es una anécdota, pero es muy agradable. Bueno, Rafael Núñez Huesca, periodista de la Gaceta, destinado en esta semana tan importante para la historia de nuestro país en Barcelona. Gracias, una noche más. Mañana nos vemos y nos cuentas más cosas de Barcelona. Gracias y buenas noches. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo Viajeros Más de 60 Años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado. Hasta tres meses sin intereses con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes inserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés. Expertos en viajeros Más de 60 Años. Vamos a hablar de economía, pero no de economía de una manera didáctica, porque mucho se habla de la independencia, de lo que puede ocurrir, pero las consecuencias económicas hay algunos que quieren evitar este debate y hay otros que queremos hablar de ello y hay unos terceros que se han dedicado a estudiar de una manera concienzuda de los efectos que puede tener el hecho de que Cataluña se separe del resto de España. Y todo ello coincide con un informe que hoy ha publicado el Banco de España, que les hemos preparado unos gráficos que van a ver ustedes, en el que dice lo siguiente. El Banco de España ha advertido, digamos, de que estas tensiones políticas en las que estamos inmersos con el proceso independentista podrían afectar de una manera clara a la economía, aunque de momento dice que hasta ahora, hasta la fecha, no se ha detectado ningún impacto negativo sobre el PIB o sobre el consumo. De hecho, las previsiones económicas mantienen que van a ser para este año del 3,1%, para España, hablo, ¿eh? Del 18 será del 2,5% y en el 19 del 2,2%. Pero, ojo, con el warning, con la advertencia que ha soltado el Banco de España de que las tensiones políticas y, evidentemente, una futura independencia de Cataluña podría cambiar todo este panorama. Para hablar de todo ello, tenemos en nuestro plato a dos economistas, les conocen por qué han venido en otras ocasiones al Gatalagua. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También está en el plato del gato Juan Carlos Bermejo, a quien ya saludamos. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias a ambos. Bueno, cuéntenos. Han elaborado ustedes un informe económico detallado sobre cuáles serían las consecuencias económicas para Cataluña, entiendo yo, y para el resto de España, pero sobre todo para Cataluña en el caso de que se independizara en España. A modo de titular, ¿cuáles serían esas consecuencias? Y ahora vemos los datos y los números. Bien, si me permites, yo quisiera centrar, para centrar las consecuencias económicas que son parte de un todo, parte muy importante, pero parte de un todo, no quisiera dejar de comenzar esta explicación económica comentando lo que esta mañana me decía mi maestro de ciencia política, Antonio García Trevijano, que es el pensador político en español más importante que ha habido en todos los tiempos. Me decía lo siguiente, dice, mira Roberto, nunca, jamás, en la historia de las naciones europeas, un rey y un jefe de gobierno han hecho una alejación tan absoluta de sus obligaciones constitucionales y han permitido que un grupo de sediciosos totalitarios vulneren la ley, vulneren los derechos humanos de los no nacionalistas sin tener para ello ni fuerza militar, ni fuerza jurídica, ni razón histórica alguna. Además, además, y termino, además, nunca jamás se ha visto una falsificación tan brutal de la historia como la que se ha realizado por los sediciosos catalanes y una falsificación tan enorme de las consecuencias económicas y sociales para el pueblo catalán sin que el jefe de gobierno haya movido un solo dedo. Ni el Banco de España, a pesar de lo que dice ahora, porque no dice nada, el Banco de España, que ya está bien, tenía que haber salido como salió el Banco de Inglaterra cuando el Brexit, perdón, cuando lo de Escocia, a explicarle a los escoceses cuáles eran las consecuencias económicas de la separación de Gran Bretaña. Y el Banco de España no lo ha hecho. Bien. Hecha esa introducción, señor Centeno. Juan Carlos, un titular de lo que sería, digamos, el hecho de que Cataluña se independizara a España. Bueno, básicamente perderían el 30% del PIB. 34% del PIB. Vamos a ir viendo los datos que van poniendo en pantalla porque han preparado este informe, este estudio y nosotros hemos hecho unos gráficos que creo que pueden ser muy didácticos. Van a ir apareciendo aquí y vamos a ir comentando sobre los mismos. Adelante, Juan Carlos. Los pensionistas perderían más de un 20% de su poder adquisitivo. Las empresas, lógicamente, las grandes multinacionales se deslocalizarían. Habría una fuga de capitales. Pero sobre esto, don Juan Carlos, vemos que la deuda pública, dicen ustedes, que aumentaría un 148% del PIB. La deuda privada... No, perdón, no aumentaría. Sería. Sería, efectivamente. Sería de 148% del PIB. Una nueva moneda se, entiendo que, devaloría un 30% respecto al euro. Habría una fuga de capitales entre 44.000 y 220.000 millones. Las pensiones, entiendo que se devalorían o caerían un 21,5% y los áreas públicos otro 20%. Estos datos son demoledores. Sí, pero es lo que queremos demostrar, de todas maneras, si tenemos ocasión de hacerlo. Este es el resumen, pero el tema está de dónde han salido estas cifras. Esta es la clave. Bien, pues vamos a ver. Vamos a empezar. Si Cataluña saliese de la Unión Europea y del euro, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que dirían unos y lo que dirían de otros. Según Junqueras, dice que Cataluña tendría garantizada la pertenencia a la Unión Europea y, por ejemplo, el expresidente del Parlamento Europeo, el señor Borrell, dijo en un debate que, dicen ustedes, que ganó abrumadoramente Borrell, citó los tratados diciendo que si una región de Estado miembro se convierte en un Estado independiente, los tratados dejan de aplicarse automáticamente y se convierte en un tercer Estado. Para volver a entrar necesitaría unanimidad. Es decir, esto no se lo inventa nadie. Esto lo dicen los tratados. Esto es así porque, vamos a ver, los tratados no dicen eso. Los tratados lo que dejan es a los Estados que ellos se organizen los territorios. No se mete en si tiene... Ellos, los territorios son exclusiva competencia de los Estados. ¿Qué ocurre si una región se separa de un Estado? Pues sencillamente que deja de estar en la Unión. No aparece en ningún sitio. No están los tratados, no están en ningún documento. No está. Sencillamente no está. No es que le echen. Es que no está. Y al no estar, pues se dejan de aplicar todos los tratados en esa región. Esa sería así a grandes rasgos. Por eso la Comisión Europea se pronunció en esos términos que muy bien leyó Josep Borrell. Dicho el Román Paladino. Diga. Si Cataluña se separa, se va de la Unión Europea y se va del euro. Sí o sí. Y bueno, Juan Carlos Bermejo, que es más... Más tierno que el de la Madrid. No, no iba a decir eso. Que bueno, que lo hace de una manera más suave. En este debate, que lo tienen ustedes en YouTube y verdaderamente es impresionante, Josep Borrell no es que le ganara, es que lo aplastó. Porque el otro no tenía ni idea, porque es un indocumentado. No tiene más que el puro engaño a los que han ganado. Señor, que no es el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. No tiene ni idea. Pero yo, bueno, luego cuando hablemos de la deuda... Bueno, vamos a hablar de la balanza comercial. Que me interesa en primer lugar que nos abren ustedes de la balanza comercial y que nos digan algunos datos de lo que estamos viendo. Por ejemplo, vemos aquí las exportaciones. Cuéntenos qué estamos viendo aquí, cuáles son las exportaciones, qué es lo que importa. Con lo cual, díganos, a ver. Bueno, Cataluña es la región más exportadora de España. Exporta 65.160 millones. Esto es la razón por la que los... Exporta al extranjero. Al extranjero. Bien. Fuera de España. Perdón, las exportaciones son al extranjero. Los otros son ventas internas. Bien. Bien. Gracias por la mano. Las exportaciones es la región que más exporta. Esto es lo que utilizan los sediciosos totalitarios de Cataluña. Los independentistas, para sacar pecho y decir, es que nosotros somos la pera limonera porque exportamos más que nadie. Pero claro, lo que no dicen es que son los que más importan. Importan 78.000 millones. Y eso supone un déficit de 13.000 millones de euros, que es el 6,5% del PIB catalán. El déficit del resto de España es el 2,1%. ¿Qué significa esto? Pues pura y simplemente que por culpa de Cataluña, digamos, por culpa del déficit catalán, perdón, el déficit catalán es el que más presiona el déficit de la totalidad de España, el que más influye en el déficit... Total de España, sí. ...de España, el déficit comercial. Bien, pero es que, ¿qué va a pasar? Estas cifras son del año 16. ¿Qué va a pasar si se separara? No se va a separar. Va a ser otra cosa que va a ser igual de peor. Pero el escenario de la independencia. El escenario de la independencia, bien. Entonces, tenemos... El tema va a ser muchísimo peor por lo siguiente. Primero. Salir a la Unión Europea igual que el Brexit implicaría una caída del 3% del PIB, ¿no? Vamos a ver, el Brexit está muy estudiado, se lo he explicado antes. El Banco de Inglaterra lo ha estudiado, la London School of Economics, que no como en España, donde de nuevo el Banco de España no ha hecho nada. Bien. Bien. El 3% y han calculado que perderían las exportaciones, un 3% sería equivalente a un 3% del PIB. ¿Implicaría salida de multinacionales? No, perdón, eso sería aplicable, llamemos, a las exportaciones de conjunto catalanas. Pero hay una parte muy importante, que son las multinacionales de alimentación y de farmacia. Como sabe, bueno, la gente informada, las multinacionales tipo Nestlé, las de farmacia están prácticamente todas, se instalaron en su día en Cataluña para abastecer el mercado nacional, que supone aproximadamente entre el 50 y el 70% de las ventas de estas multinacionales. Esas tendrían que salir de Cataluña necesariamente, porque no podrían seguir abasteciendo el mercado español. Pero es que además, tampoco tendría sentido, porque las exportaciones a la Unión Europea estarían grabadas por un anacel. En definitiva, esta gente se iría. Resultado final, la pérdida de PIB sería del 4,7% y se perderían unos 200.000 empleos. Solo en Cataluña, ¿eh? Solo en Cataluña. No, estamos hablando de Cataluña. Claro, claro, no, no, pero yo lo enfatizo para que la gente lo tenga claro, que no es a nivel nacional, sino solo en Cataluña. O sea, decía antes el señor Centeno, exportaciones con el extranjero, evidentemente, ahora relaciones con el resto de España. Vamos a ver la siguiente infografía. Ojo y explíquennos cuáles son las ventas y compras de Cataluña con el resto de España. No sé si... Bueno, aquí lo que podemos ver es que el superávit comercial con el resto de España es brutal. Son 18.000 millones de euros. Cataluña en la región, no hay otra región en el mundo con un privilegio como este. O sea, no hay ninguna región en el mundo que exporte tanto a sus compañeros de nación. Que venda, que venda. Bueno, es que yo le llamo exportaciones entre comillas. No son exportaciones, Cataluña es España. Bueno, estamos en un escenario de independencia. Vende 61.000 al resto de España y compra 43.000, con lo cual tiene un superávit de 18.000 millones. ¿Qué ocurriría aquí? Si ocurriría que por el efecto rechazo de España respecto a sus productos, que básicamente se manufacturan en Cataluña y no hay nada que se fabrica en Cataluña que no se pueda fabricar en España, pues eso, tendríamos que irnos a los modelos. Por ejemplo, cuando la rescisión entre Chequia y Eslovaquia, que fue amistosa, produjo una caída del 70% de las ventas de Eslovaquia a Chequia. Y en el caso de los Balcanes, que no fue amistosa, el 90%. Por lo tanto, imagínese usted, estamos hablando de perder unos 48.800 millones de euros de venta, lo que es el 23% del PIB catalán. Deuda pública y deuda privada. Lo digo porque, ojo, porque entiendo que son datos impactantes, pero alguien tenía que decirlo. Estos señores economistas están haciendo este estudio, hoy nos lo están presentando en el Gatalagua. Y atención, porque no queda ahí la cosa. Deuda pública y privada. Venga, señor Centeno, cuéntanos por qué. Bien, el PIB, primero tengo que empezar diciendo que el PIB de Cataluña es el 18,9% del PIB de España. ¿Por qué digo esto? Porque en todos los procesos de secesión que se han verificado en Europa, tanto los mercados como el derecho internacional, obligan a que la parte de deuda pública sea equivalente al PIB de la parte que se separa. Y eso ha ocurrido en Chequia, en Eslovaquia, en los Balcanes, en Rusia. Y en el caso de dos secesiones que no se han llevado a cabo, pero que estuvieron muy estudiadas, la de Escocia y la de Quebec, no era por el PIB, sino por el PIB per cápita, que es muchísimo peor, sería muchísimo peor para Cataluña. Pero vamos a utilizar el PIB. ¿Cuál es la deuda del Estado? La deuda del Estado, que son los pasivos en circulación, que no es la que publican normalmente los medios, que es de PDE, es de 1,54 billones de euros. El 18,9% de 1,54 les toca 291 millones de euros y son 135% del PIB. ¿Qué dicen los sediciosos? Una cosa inaudita. Dicen, nosotros no pagamos la deuda, nuestra deuda se la come España con patatas. Es así, tal cual. Eso es uno de los cuates... ¿Y eso no sería así? ¿No se la tendría que comer España en un caso de independencia? ¿Que se va a comer? No. Porque es que además, ni siquiera sería España que uno podría llegar a pensar que Mariano Rajoy, como es como es, pues a lo mejor se bajan los pantalones. Pero es que se la debe al Banco Central Europeo, quien se la exigiría sería al Banco Central Europeo, los bancos inversores europeos y los inversores internacionales. Por lo tanto, es que esto lo tienen que pagar sí o sí. Pero no solamente es la deuda pública, luego está la deuda privada, que esto tiene otras consecuencias muy graves. Las empresas catalanas deben al exterior 321.000 millones de euros, perdón, tienen una deuda en euros de 321.000 millones, no necesariamente al exterior, y las familias 102.000 millones. La suma de los dos es el 197% del PIB. Frente a lo que dicen los sediciosos y lo que está repartiendo por ahí un panfleto inmundo que está repartiendo el cercle de negocios, el cercle catalán de negocios, que dice que tendrían un 3% o un 4% del PIB de deuda, es que es una broma. Bueno, vamos a las tan manidas y famosas balanzas fiscales. Bueno, porque creo que aquí hay varios datos, hay varias fuentes, informaciones que aportan unos, que aportan otros. Cuéntenos, no sé, quién quiere hablarnos de lo que dice, por ejemplo, la Generalitat o Junqueras en su caso, lo que dice, entiendo yo que ese instituto de estudios financieros, o por ejemplo, el ex consejero de economía catalán, el señor Más Coley, en el último gobierno de Más. Cuéntenos, a ver. Esto tú, Roberto, te lo has preparado. Bueno, vamos a ver, esto, los independentistas dicen cosas delirantes. Esto además está precisamente en la entrevista, vamos, en la entrevista, en el debate que tuvo con Borrell. Bien. Que Borrell, es que literalmente lo aplastó, no tenía cifras. Vamos a los datos, venga, a ver. Bueno, según Junqueras, porque sí, porque le da la gana, Cataluña ingresa en España 16.000 millones más de lo que recibe. Bien. No tiene nada que ver. O sea, nada que ver con la realidad. Es decir, no merece la pena ni con esto. Esta es la fuente de Junqueras, más fuentes. Pero, sin embargo, se ha hecho en España, que no se ha hecho en ningún otro país, que eso se lo demuestra en este debate, lo demuestra... Borrell se demuestra a Junqueras. Lo demuestra Borrell que en ningún país, en ningún país, se hacen balanzas fiscales. Y además, si hay que hacer una balanza fiscal, vamos a poner al lado, vamos a poner al lado la balanza comercial. Porque, claro, bien. Pero este, no sé, creo que es el Instituto de Estudios Fiscales la que lo he hecho. Y la cifra que daban era 10.000 millones. Pero, ¿cuál era el error que cometían? El error que cometían es que solamente consideraban de gasto público en Cataluña los gastos del Estado, pero no consideraban los gastos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Que, como son gastos fundamentalmente de sanidad y educación, y prácticamente todos van a Cataluña porque las multinacionales de farmacia están en Cataluña, la cifra es muchísimo más baja y se acercaba a cero. Pero luego, y esto sí que ya no tiene duda, que era lo que le decía Borrell a Junqueras, dice, oiga usted, es que su responsable de economía, que era un señor muy serio, dijo que el déficit era 2.400 millones. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que la balanza fiscal, que no se hace en ninguna parte, serían 2.400 millones... Y la comercial, 18.000 millones. Ahí hay una errata, efectivamente, es balanza comercial. 18.000 millones. Esa es la realidad. Bueno, y por último, yo en las cosas que más... Perdón, esto es el España nos roba, ¿eh? Ojo. Esto es, en lo que está basado, el España nos roba con lo que esta gente durante años han estado lavando el cerebro a los niños y las niñas catalanas. Bueno, y ya por último, señores, una de las cosas que más preocupa a nuestros ciudadanos, las pensiones y los salarios. ¿Cómo quedarían, señores, las pensiones y los salarios en el escenario de una Cataluña independiente? Bueno, pues, este quizás sea el más dramático y más canallesco de todas las mentiras de estos excepcionistas, porque los ingresos en Cataluña por pensiones son 18.000 millones, pero sus gastos son 23.000, es decir, tienen 5.000 millones de déficit. Si Cataluña, como antes dije, no está en la Unión Europea, y eso quiere decir que no puede tener el soporte el Banco Central Europeo, y la deuda que emita no se la va a respaldar el Banco Central Europeo como último recurso, y si consigue vender algo de deuda, a ver a qué interés es capaz de colocar eso, es la única forma que tendría de eliminar ese déficit, por lo tanto no va a poder, y como no va a poder, pues entonces le van a tener que rebajar el sueldo a los funcionarios y a los pensionistas. Pero voy a añadir otro detalle, si además el euro deja de estar en escena, la depreciación de activos que van a tener en Cataluña va a ser brutal, y por lo tanto todavía ese déficit será mayor, porque ese déficit es hoy con los ingresos que antes hemos estado hablando, pero si usted le quita el 30% de los ingresos a Cataluña, figurese usted a donde se iría ese déficit, porque los gastos no van a disminuir. Así que, señoras y señores catalanes, piensen bien lo que están haciendo, porque estos miserables les están engañando como bellacos. Para que vean, con un ejemplo concreto, si se las perderían un 21,5% del poder adquisitivo de una pensión, si una pensión está en 600 euros, serían en torno a 122 euros al mes menos, pasaría de 600 a 478 euros, que desde luego da para qué pensar. Y por último ya, el resumen con el que habíamos comenzado esta intervención, de que nos han traído este informe, tanto el señor Bermejo como el profesor Centeno. Me gustaría un análisis rápido, digamos, o un titular de este informe económico sobre las consecuencias económicas que tendría la independencia para Cataluña, si se separase del resto de España. Espaza, ¿qué te ha parecido? Porque desde luego esta información hay mucha gente que no la quiere dar, desde luego desde Cataluña por parte del independentismo se esconde o directamente se manipula, pero desde luego es como para pensárselo. Yo creo que lo grave es la manipulación. Vamos a ver, cualquier proyección económica, y los economistas lo saben mejor que nadie, es siempre el principio de incertidumbre de Heisenberg, es decir, tú determinas al final lo que te va a salir, ahora bien, ahora bien. Dicho eso, lo mismo vale para esta proyección que para la que hacen los separatistas catalanes, y aquí es donde está el problema. Es decir, esto es una proyección asentada en hechos reales, y lo que se ha estado vendiendo a los catalanes durante años son proyecciones falsas asentadas sobre hechos inventados. Y realmente me parece muy serio y muy grave que nadie desde el Estado, desde la nación de todos, desde España, les haya contado lo contrario, la realidad. Ahora, bueno, me parece que vale la pena que alguien cuente, ojo, que lo más probable que os pase será esto. Rocho. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y hace tiempo que ellos manejan datos, y antes se ha comentado que Borrell habló con Chunqueras y todo eso, se lo han explicado por activa, por pasión y tal, pero claro, ellos quieren ver su interés. La cuestión económica es muy importante, pero yo creo que este proceso va por otro lado. Es decir, que aquí el desgarro iba a ser mucho mayor que solo en la parte económica. Evidentemente no entrarían en Europa, bajarían pensiones, sueldos, etc. Hombre, que caigan las pensiones un 21%, yo pensionista catalán, o que se pierdan 200.000 empleos. Pero Gonzalo, esto sería el mal menor, porque si Cataluña se independiza, España se va al garete. O sea, nos vamos todos al garete, porque el Estado de Derecho es fallido, la democracia también y todo. O sea, no se puede permitir eso. No solo por la cuestión económica, que me parece importante, sino también por la razón de ser. Creo que por encima de la economía hay otras razones de más peso que luego podremos hablar y debatir. Que me importa decir que es importante la economía, sí, pero yo los argumentos que utilizaría para convencer o solucionar esta situación no sería decirle, mire, que su pensión va a bajar. Es verdad, va a bajar, pero yo creo que están en una espiral de locura, o llámalo como quieras, de euforia, de inajenación y de lo que quieras, que no son conscientes de todos esos males. Tampoco quizá de los otros. Pero la cuestión legal es la que tiene que imperar, no solo la cuestión económica. El análisis, las estimaciones, porque son estimaciones sujetas a un amplio margen de error. Las estimaciones que se nos han dado aquí de las consecuencias económicas de la separación, o sea, si el golpe triunfase, demuestran que efectivamente serían catastróficas, tanto en crecimiento, como en nivel de vida, como en paro, un desastre sin paliativos. Para Cataluña es la ruina. El resto de España quedaría muy dañado también, porque no cabe duda que hoy estamos en el mismo barco, y si una parte del barco se desgaja y se hunde en el mar, pues lo que queda tampoco sale indemne, ni mucho menos. Un simple dato. Desde que se ha agudizado el conflicto en las últimas semanas y parece que la Generalitat separatista se empecina en dar el golpe de Estado, la bolsa empezaba a bajar regularmente. Entonces, los ahorros de millones y millones de españoles han caído por la gracia de estos señores, en estos días, en estas semanas, pues han caído un 10%, un 15%. Entonces, quiero decir, es una cosa absolutamente indignante que por la irresponsabilidad y por el empecinamiento enloquecido de esta gente, estemos todos empobreciéndonos por su culpa. Y, francamente, el gobierno, que lleva el freno de mano puesto desde hace bastante tiempo, debería comprender de una vez, y no será porque no se lo hayamos explicado aquí, que cuando el golpe de Estado está en marcha, cuando el orden constitucional va a ser pulverizado, cuando cualquier viso de percepción racional de la realidad se ha evaporado, tienes que actuar de manera contundente, firme y rápida, para que la gente recupere la certidumbre. Y es igual que el coste en, digamos, tensión durante unos días sea alto. Para esto estás tú, el Estado, monopolio legítimo de la violencia, para contener eso. Pero hay una foto que acabo de ver que me ha dejado atónito. ¿Dónde? Ahora, ahora, aquí. Y es que el señor Puigdemont convoca a la Junta de Seguridad y el gobierno va. Y entonces, esa escena en la que llega... Un segundo, Ale, esto te parece que hablaremos en los próximos minutos cuando cerremos el bloque económico, porque esto tiene mucha enjundia, pero guárdate la artillería para después, para cerrar el... No, 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 sí, 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 pero para cerrar la valoración del informe económico y luego entramos en materia... Pero es que me he quedado a medio disparo. No, por eso, ya, ya, pero vuelve... No se me han casquillado. Exacto, vuelve a cargar y enseguida acabas de disparar, porque además tú tienes munición para ratosa, que no te preocupes. Venga, Antonio Miguel, Juan, Jordi, del informe económico. Yo voy a apuntar varias cosas, ¿no? Bueno, la primera es que efectivamente los independentistas han estado argumentando solos durante muchos años. Es decir, yo esta cuestión, por ejemplo, del déficit fiscal, hace mucho tiempo que la sigo, y ellos ya habían publicado 40.000 informes y habían puesto en circulación 40.000 mentiras y habían sacado, en fin, todos sus expertos durante mucho tiempo antes de que hubiera la primera contestación, digamos, en un sentido contrario. Y todo ese terreno que ganaron ahora es muy difícil de recuperar. En segundo lugar, este es un conflicto y este es un debate donde no solo funciona la razón. Es más, me atrevería a decir que cada vez funciona menos la razón y es un debate de emoción. Y la prueba de ello es que Cataluña está muy fracturada en base a la lengua, al origen de los padres, de los abuelos. Cuando uno analiza dónde están los apoyos sociológicos del separatismo, se da cuenta que están básicamente entre los catalano hablantes que tienen los padres o incluso los abuelos nacidos en Cataluña. Y que, sin embargo, el independentismo le ha costado, pese a todo, muchísimo penetrar en la población castellano hablante que tienen los padres, digamos, nacidos fuera de Cataluña. Entonces, es un debate muy étnico y un debate muy emocional, donde, digamos, tengo dudas de la eficacia de los argumentos racionales. Hay, como sabéis, un fenómeno en psicología que se llama disonancia cognitiva. Cuando una persona cree muy fuertemente en algo, quiere creer muy fuertemente en algo, pues rechaza cualquier información que contradice esa creencia. Sencillamente es como si no le llegara, como si no lo viera, como si no lo oyera, como si no lo tuviera delante de los ojos. Porque ha llegado demasiado lejos en su creencia como para rectificar y, además, hay otra condición importantísima para que se mantenga ese fenómeno. Y es que esté rodeada de otras personas que también tienen esa fe. Entonces, cuando un independentista, pues, oye por la mañana la radio del Conde de Godó, lee La Vanguardia, escucha TV3, etc., y está rodeado de independentistas, ¿cómo quieren ustedes que ningún argumento racional penetre, digamos, en su cabeza? Y, finalmente, hay también en Cataluña mucha gente que, o sea, cuando preguntamos, ¿usted quiere independencia sí o no? Más o menos la ciudadanía está dividida, vamos a decirlo así, a partes iguales. Pero cuando preguntamos, ¿usted cree que habrá independencia? El 80 o 85% de los catalanes dicen que no. Entonces, también hay muchísima gente que está... Que no la quieren o que no creen que la habrá. Que no creen que pueda haber. Que no creen que la habrá. Entonces, también eso ha pasado mucho entre los empresarios, entre los burgueses, entre la gente bienestante, entre la gente de clase alta, media alta, que están jugando, porque se les dijo, de hecho, Artur Mas lo decía en Petit Comité, Mas Coley lo decía en Petit Comité, ustedes no se preocupen que esto lo que acabará es un pacto donde mantendremos nuestro cortijo, mejor vallado de lo que lo teníamos, y aquí continuaremos mandando nosotros, pero además con más fuerza. Y mucha gente piensa que esto es un juego y apoya al independentismo, no porque realmente vea esa posibilidad, sino porque cree que acabará con un pacto del que sacará algo. Y es que además tienen muchos motivos históricos que les han dado los gobiernos de España para que crean tal cosa. Entonces, este es un poco el juego diabólico en el que nos hayamos metido. Antonio Miguel. ¿Problema económico? Económico, económico. De momento en lo económico y luego después ya analizamos el resto de asuntos y aspectos. Bueno, yo estoy tan de acuerdo con lo que has dicho, con lo que habéis dicho todos, que no puedo más que añadir a una parte de lo que habéis dicho. Yo a mis alumnos, me acuerdo de lo que ha dicho Esparza, a mis alumnos de cuarto de carrera de económicas, algunos años empiezo diciéndoles, recordándoles la frase de Stuart Mill, y ya creen que saben mucha economía, que dice que ningún problema económico tiene soluciones por parte de los economistas. En realidad Stuart Mill, traducido, dice, ningún problema económico tiene soluciones económicas. Entonces les digo, léase los libros de historia y aprenderán más economía que muchas fórmulas que les voy a poner. Bueno, después de este ejercicio de pseudo-humildad, que siempre es sospechosa, por parte de un economista, el calcular cuánto le costaría a Cataluña o a España es ridículo. Es como decir, cuánto costaría, te vas a matar mucho o poco si te tiras de un piso 22. Te romperás la columna vertebral, te romperás la cabeza, no, te vas a matar. Entonces, es decir, no son 43.000 millones de euros, son 44.000 millones de euros. ¿Qué ocurriría si los vikingos invaden España, por cierto, siguiendo la última novela que he leído, y los demonios del mar, que es una maravillosa novela que he leído y que me gusta mucho. Muchas gracias. Son ejercicios inútiles. Lo que hay que tener muy claro es que esos ejercicios nos llevan al posibilismo. Dice, bueno, si son 43 o 44, ¿lo podemos asumir o no? Vamos a ver. La única nación que existe en España es España. La única nación que existe en España es España. Igualdad de derechos de todos los españoles. Vivan donde vivan, tengan el color de piel, que tengan, profesen la religión que profesen y militen el partido político que militen, como la quinta república en Francia. A nadie se le ocurriría el Languedoc, si a alguien en Languedoc se le ocurre proponer un referéndum antidemocrático para secesionar el Languedoc, el departamento de Francia, le quitan el título de economista, o de médico, o de licenciado en derecho. Por lo tanto, no es posible. Y volvemos a tener las tensiones económicas, eso sí. Hay un informe, una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, que dice que entre las personas de más de 4.000 euros, de más renta en Cataluña, el 50% son independentistas. Y los de menos renta, de menos de 1.200 euros, el 30% son independentistas. Es decir, yo, que soy socialdemócrata, por lo menos... Confeso. Confeso. Es decir, tengo que defender... Pensaba que iba a decir convencido. No, convencido también. Ah. Convencido también, pero confeso desde luego. Tengo que defender desde la igualdad de derechos, y sobre todo de la igualdad entre los españoles, para mí es un tema sustancial. Los socialdemócratas y los conservadores y los liberales tienen que defender antes la libertad que la peculiaridad. Desde luego, este debate ya se tuvo en la Primera República. Y tengo expertos en historia en esta mesa suficientes como para saber más que yo de lo que pasó en la Primera República. Por lo tanto, no hablemos del posibilismo. ¿Qué ocurriría si Cataluña... ¿Qué ocurriría con la deuda? No, Cataluña es imposible. Si tú te lanzas de un piso 20, te rompes la cabeza y te matas. O te matas, te rompa lo que te rompas. Y entonces, lo que hay que decir claramente es, en Cataluña, en España solo hay una nación, que es España, de igualdad de derechos, como lo es la Quinta República en Francia. Y desde luego, sin lugar a dudas, lo que hay que tener es un gobierno fuerte que tome las riendas del asunto en dos direcciones. En una dirección, en el cumplimiento de la ley, de la norma y de la constitución, que es el centro de la democracia, y en la segunda, es de convencer a los dos millones y pico de catalanes que son independentistas de decir que les han contado una milonga. Esa es la segunda parte. Primero tiene que tomar las riendas. Incluso debería haber sido una parte anterior, porque después, como me dice algún amigo catalán, me dice, bueno, si el discurso de que el cumplimiento de la constitución y de la ley es elemental. Es que los españoles estamos discutiendo si cumplir la norma o no. Pero, ¿cómo vamos a pagar impuestos si alguna parte de los...? Porque esto no es una discusión entre... Esto es un problema también semántico. No es una discusión entre España y Cataluña. Esto es falso también. Es una pelea entre una parte del Estado y otra parte del Estado.